Desde hoy Te he prohibido a mis ojos El mirarte de nuevo a la cara Tienes algo que acaba conmigo Y a mi mente de mi alma sepada Siento que renunciara a quererte Antes que ya no te da remedio Si mi vida dejara tu suerte Mi camino sería un cementerio Y vas allá De tu inconsciencia de esa forma Tan absurda De ver a diario como en ya A la basura Mi corazón Lo que te doy Con tanta fe De ver en ti felicidad Me llevaré La dignidad De no caer Más en tu juego Haré de todo Con mi interior Nuevo sendero Y lloraré Hasta lograr Que algún día Ya no me puedan recordar Música De tu inconsciencia de esa forma Tan absurda De ver a diario como en ya A la basura Mi corazón Todo lo que te doy Con tanta fe De ver en ti felicidad Me llevaré La dignidad De no caer Más en tu juego Haré de todo Mi interior Nuevo sendero Y lloraré Hasta lograr Que algún día Ya no me puedan recordar Música Y llegaste tú Cuando del amor Me sentía olvidada Y en mi alma Mía dolor Y vi en tu mirada Esa claridad De tu voz Oí palabras Llenas Que me rindan Música Lo despertó Mi gran ilusión Y abrí el equipaje Que guardé En mi corazón Era aquel amor Que a nadie Entregué Porque eres tú El que yo siempre Esperé Y gracias por hacerme Tan feliz Porque contigo No sé Descubrir Que sería De mí En esta vida Sí 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 Que conmigo Que conmigo Es tu amor Que en fin Que siempre En tu alrededor Conforme pase el tiempo Más te amo Porque tú me enseñaste Tu valor A la mamá De la quinceañera Una gracia Que Dios me lo bendiga Música Me dejó el perdón Y gran ilusión Y abrí el equipaje Que guardé En mi corazón Era aquel amor Que a nadie Entregué Porque eras tú Al que yo siempre Esperé Y gracias por hacerme Tan feliz Porque contigo No sé Es tu y ti ¿Qué sería de mí En esta vida Sin ti? Sin ti Sin ti Que Dios me diga Siempre Tú es tu amor Que sin ti Siempre No es tu alrededor Conforme pase el tiempo Más te amo Porque tú me enseñaste Tu valor Yo te doy Toda mi vida Y hasta más Quisiera Y hasta más quisiera Sabes bien Conmigo Quiero evitar que Dios Te dé un castigo Me iré Pues así lo has querido Pues mira tú Siempre Como te ríes Cuando juegas tú Con la esperanza Que yo he puesto En ti Con todo lo que yo En ti Creí Es lo mejor Me iré Si no vamos a ser El hombre Aquel Que siempre quise Ven Aunque a tu lado No me pueda ver Como tu mujer Como tu mujer Como tu mujer Como tu mujer